Tenemos una invitada especial en la casa, una dama que tiene una gran cantidad de seguidores por medio de las redes sociales y que la conocemos por muchas cosas, pero quizás hay muchas cosas más que usted no sabe y que no conoce. Y por eso hoy ella se encuentra con nosotros por acá, Grace Yvonne, que está aquí. Bienvenida a tu mañana. Un placer, hola. ¿Cómo estás? ¡Qué locura con la cocina! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasó? ¡Graci! 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 ¡Qué barbaridad! Están llamándote, hueva vivo, escucha. Héctor, escucha, escucha. Cinco, si termina no contesten. Oye, vamos a continuar. Bueno, Graci, vamos a conversar un poquito sobre ti, sobre tu vida. Primero que todo, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 26 años. Una muchacha bastante joven. Soy ingeniera industrial, en sistemas, tengo mi título. Pues sí, yo empecé en pandemia, básicamente. En pandemia. Hablemos un poquito sobre eso, porque entiendo que tú inicias, no de la manera que todo el mundo cree, porque creo que tiene que ver con algo de modelaje. A ti, marcas te comenzaron a ver y te comenzaron a mandar productos, ¿no? ¿Cómo fue? De hecho, fue así. Yo tenía muy baja autoestima. O sea, todo tiene su contexto. Yo tenía muy baja autoestima porque yo pesaba casi 300 libras. Y yo decía, ay, mi cuerpo, mis llantas, bla, bla, bla. Pero en pandemia, yo dije, ¿sabes? Yo veo otras chicas en redes sociales que suben su cuerpo como tal. Y yo dije, ¿por qué yo no lo haría? Y a pesar de que yo no tenía nada de ropa, la verdad, no tenía nada de ropa. O sea, estaban los mismos zapatos siempre. Los jeans, como en Panamá, la verdad es que no hay tanta diversidad de tallas grandes. Me costaba conseguir pantalones. Yo tenía siempre la misma ropa, pero con esa misma ropa yo empecé como a tomarme fotos con mi celular. Así, jeans, que es una blusita que me compré. Y eso como que había gente que le encantaba. Tal vez no en Panamá, pero en otros países a la gente le impactaba que yo de 300 libras mostrara outfits y todo eso. ¿Entendería yo entonces que el crecimiento mediático tuyo fue primero afuera y luego en Panamá? ¿Fue así tal cual? De hecho, así se mantiene. O sea, yo cuando voy a otros países, eso es que cuando hace poco, hace dos días estuve en República Americana y literalmente la gente estaba encima. O sea, se me... ¿Te conocían? Sí, sí, full, full. De verdad. Mira, qué interesante. Interesantísimo porque cuando también voy a Colombia, a México, me pasa lo mismo. O sea, la gente... Dice, la de TikTok, la de TikTok, me dicen. O sea... Ah, mira. Bueno, conversando un poquito sobre eso, empieza todo este tema en medio de la pandemia. ¿Cuándo sientes tú que realmente tu cuenta se convierte como en un boom? O sea, hay un momento que yo creo que es un antes y un después. Porque tú inicias con el proyecto, con lo que estás haciendo y demás. ¿En qué momento tú consideras que ya esto no se sale de control, pero ciertamente tiene un crecimiento exponencial? Mira, yo siento que todo estaba como hecho para que se diera. O sea, todo me pasó súper de la noche a la mañana. Yo un día me desperté y tuve 20 mil seguidores cuando yo nada más tenía disque 1500. O sea, de un día hacia otro. Ajá. Y la gente dice, mis amigos dicen, man, tú estás comprando seguidores. Yo les juro que yo no he comprado seguidores nunca en mi vida. O sea, yo no sé cómo pasó eso. Simplemente una foto en Instagram llegó como Explore, el algoritmo la recomendó. ¿Y qué es lo que pasa con las redes sociales? Que muchas personas como que no entendemos cómo funcionan las redes sociales. Es que cuando alguien como que consume mucho el contenido de esa persona, o se le queda viendo mucho una foto, o se le queda viendo mucho un video, eso lo va recomendando a otras personas. Y entonces, así me vuelve viral. Mira, no tenía idea. Sí. O sea, que si, por ejemplo, yo me quedo viendo una publicación, cualquiera que sea, esto le va a recomendar y le va a llegar a mucha gente, además de a mi persona, por supuesto. De hecho, es bueno cuando la gente hace como captions muy largos, porque tú te quedas leyendo lo que dice la persona. Y tú te quedas consumiendo su contenido. Claro. Así mismo es con los videos. Si alguien empieza con un video como, les voy a decir cinco razones por las que tal, y tú te quedas viendo, eso te lo va a recomendar. Sí, porque quieres conocer las cinco razones. Ajá, exacto. Entonces, eso va recomendándole a más personas. Y eso fue lo que me pasó a mí, como que me volví muy viral de la nada. O sea, fue de la noche a la mañana. Pero llegué como más a gente de Estados Unidos, porque en Estados Unidos a la gente le gustan las mujeres como de talla... Ok. Las curvis, que llaman, ¿no? Exacto, las curvis. Entonces, allá en Estados Unidos, las marcas que me estaban como mandando ropa gratis, que en ese momento no me pagaban, me subían a sus páginas. Ok. Y allá las otras chicas, igual gorditas como yo, pues me seguían. Y así fue como... Al día de hoy entiendo que tú tienes varias entradas económicas. O sea, te has convertido en empresaria y demás. ¿Te dedicas a algo que tenga que ver con el expertise de lo que estudiaste, por ejemplo? Porque hay mucha gente que a veces estudia algo y queda cero ejerciéndolo. Te voy a ser bien sincera. Yo siento que yo soy mi propia empresa. O sea, yo, todo, mi nombre, mi imagen es mi empresa. Y haber estudiado me ayuda muchísimo. Número uno, el inglés. O sea, el inglés que yo aprendí, que es de la escuela, porque yo nunca he ido a Estados Unidos. No he tenido la oportunidad todavía. Mi inglés es full de escuela. Y la gente dice, wow, pero tú lo hablas muy bien. Y es que de verdad, en la escuela me gustaba. Y eso me ha ayudado bastante. Me ha abierto muchas puertas a yo poder comunicarme con mis seguidores. A yo poder como... Hasta los contratos con las marcas. Yo misma los tengo que leer. Yo misma me... Todo en inglés. Yo negocio con ellos en inglés. Yo también mando mis propuestas en inglés. Todo lo que hago en inglés. Entonces, número uno fue eso. Saber inglés fue muy importante para mí. Porque si quiero... Y como abrirme internacionalmente, pues, ese fue el número uno. Y es tu fuerte, además, porque me hablas de que internacionalmente tienes un fandom bastante importante. Sí, exacto. Y de hecho, la gente con la que yo trabajo, mi manager es de Estados Unidos y todo. Entonces, es eso. A ver si es ingeniera también. O sea, yo siempre busco maneras de innovarme. Busco maneras de hacer que lo que yo hago, mi trabajo, sea de un proceso más rápido. O sea, busco la manera como de... Claro, que tiene que ver con lo que estudiaste. Claro. O sea, yo siempre voy a buscar la manera de agilizar lo que hago y ser súper, como quien dice, eficaz. Claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajo, trato de hacer mis contenidos de redes en un día. Trato de que el día siguiente, entonces, hago contenido en TikTok, por ejemplo. Dice que, bueno, voy a visitar este restaurante. O hoy voy a mostrarles mi rutina de ejercicio. O sea, trato de planificarme. Y creo que a la larga, no es que aprendí marketing, pero pongo como en práctica todo lo que yo estudié en la universidad y todo. Hablemos un poco sobre las cosas que te han pasado en redes sociales. Y yo por ahí tengo una pregunta, porque entendiendo la cantidad de gente que te sigue, yo me supongo que te han pasado cosas que te han sorprendido. De manera grata o quizás de manera desagradable. Quiero que me hables de esos dos extremos. Algo que realmente te marcó en algún momento determinado de manera positiva y quizás algo que también te marcó de manera negativa, ¿no? Bueno, de manera negativa, al inicio, yo sinceramente no pensaba que mi cuenta se iba a ir a lo así como tan grande. Y creo que nadie lo piensa, ¿no? Sí. A veces simplemente sucede. No estaba acostumbrada a tener tanta atención. La verdad es que creo que nadie está preparado para que la gente esté como pendiente a lo que uno hace. Siempre he tenido como esas miradas sobre mí, sobre lo que hago, que si me puse esto, que si no me lo puse, que si me queda mal, que si me queda bien. Entonces, como que no estaba... Creo que el aspecto negativo de lo que hago es tener a tanta gente como criticando. Ah, que mira que se le ve la llantita, que es las estrías, las celulitas. Claro, porque siempre logra afectar, ¿no? De una manera u otra. Sí. Yo iba a preguntarle casualmente cómo manejó esa situación en ese momento. El bullying. La verdad es que hasta el día de hoy sigo teniendo bullying. No porque haya bajado un poquito más de peso, haya parado. De hecho, la gente se sigue burlando de caja, me dicen gelatina. En redes sociales me dicen la gelatina, la gelatina, el flan, me dicen cosas así. Y creo que la manera en que yo he podido soportarlo es porque yo, bueno, yo vengo de una relación donde me hacen sentir menos. Y al sentirme menos, yo no podía ni siquiera hacer bien mi trabajo. Yo he trabajado en una muy buena empresa internacional acá en Panamá. Me pagaba muy bien todo con mi ingeniera. Pero yo sentía que yo no era capaz de hacer proyectos o no era capaz de ir superándome porque yo tenía baja autoestima. Entonces, creo que yo misma me saqué de ese hueco. Yo misma decidí como, ok, ¿sabes? No me gusta la manera en la que me estoy sintiendo. ¿Qué no me gusta? Pues no me gusta no poder respirar bien cuando camino. No me gusta que todo el mundo me diga que me veo gorda o que me veo mal o que mi esposo en ese momento que ahorita mismo pues estoy divorciada me diga de que ya soy cero atractiva porque estoy gorda. No me parece, o sea, no. Yo me dije ya no más. Entonces, como yo decidí dónde pongo mi estándar, dónde pongo mi límite, nada de los comentarios que me dicen sobre mi cuerpo o sobre algo negativo me afectan porque yo decidí que no me quiero sentir así. O sea, realmente me puse a pensar de que nadie te hace nada porque tú decides cómo sentirte al respecto. Entonces, es básicamente eso. Cuando yo veo esos comentarios en redes sociales yo digo, wow, o sea, si supieran la cantidad de gente que le gusta verme, que le gusta que yo sea como soy, ¿por qué un comentario negativo de alguien me va a afectar? Y seguramente en proporción si tienes 100 comentarios, quizás 80 o 90 son positivos, pero a veces uno, dos, tres malos son los que te logran afectar y a veces uno no piensa en todos los comentarios positivos que se tienen dentro de las redes sociales. Exacto. Entonces, tú te buscas la persona más perfecta del mundo en redes sociales, no sé, una de mis universos o algo y hasta a ella le van a decir cosas negativas. O sea, realmente es que la gente es así, la gente refleja su seguiduridad en ti. O sea, si ellas están frustradas, ellas te van a decir esas cosas. Por eso es que no te debe afectar absolutamente nada. Créanme que cuando alguien les va a criticar o les va a decir algo es que están hablando de sí mismo, no están hablando de ti. Sí, psicológicamente se dice que inclusive el odio en demasía o también el afecto a ciertas personalidades psicológicamente no es bueno. El ser humano no está acostumbrado, cualquiera de los dos extremos es malo. Pero hablando de los extremos positivos que te preguntaba hace un rato, hablemos sobre algo que te ha pasado en redes sociales, no sé, quizás con alguna persona o algo que tú dijiste, wow, nunca pensé que iba a afectar de esta manera a alguien en particular o alguna situación. Todo el tiempo, la verdad que muchas mujeres me escriben, wow, gracias a ti me salvaste, o sea, de verdad se lo relajo. Sé que no hablamos mucho del tema, pero la gordofobia existe. No estoy diciendo que ser obeso está bien, de hecho ser obeso es una enfermedad que debe ser tratada, pero no es la manera en que la gente cree. La gente cree que haciendo bullying o burlándose de alguien con sobrepeso está bien, pero la realidad es que les afecta más. Si te burlas de esa persona, si la discriminas por ser obeso, no le estás ayudando, de hecho estás haciendo que se hunda más y más en ese vacío de autoestima que muchas mujeres y, bueno, hombres también tienen. Entonces muchas mujeres me escriben, sabes, yo no me atreví a ponerme un leggings o una falda, y al verte me inspiraste porque de verdad que se ve súper segura con tus piernas, aunque estén grandes, todavía más, aunque tengas los brazos así, flácidos, con estrellas, o sea, todo eso, las mujeres me dicen, esto te lo escribo con mi corazón, de verdad que mira que hasta salí de una relación en la que mi esposa me hacía sentir menos porque me tenía que sentir, yo ser una mujer y superarme y es eso lo que, el consejo que yo leí a mis seguidores es eso pues, de que nunca estés en un lugar donde te hagas sentir menos, ya sea una relación o en tu casa, o sea, no dejes que alguien te hagas sentir menos por cómo luces, o sea, empezando por ahí porque nadie te va a hacer un mal comentario sobre tu cuerpo. Y yo quisiera que la gente como que entienda eso de que hablar sobre el cuerpo de alguien más, o sea, cuál es el objetivo, ¿me entiendes? ¿Qué buscas? Si quieres que esa persona cambie mejor, esa no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, aspectos positivos, pues es eso, siento que a pesar de todo, ayudo a muchísimas mujeres, de verdad que, en TikTok me dicen acá, al rato, que sea ser tan segura como tú, que sea tu autoestima, todo lo demás, y eso es lo que más satisfacción me da de todo esto. Hablando de ti como tal, ¿qué te gusta hacer? Porque en redes se ven muchas cosas de Gracie, modelando, qué sé yo, haciendo X o Y cosas, pero quizás la gente no te conoce, no sabe que a ti te gusta estar en la casa viendo Netflix, qué sé yo, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué cosas realmente disfrutas más allá de lo que las personas tienen la oportunidad de ver en redes sociales? Bueno, yo desde chiquita soy gamer, de hecho, juego videojuegos, yo también streameo en Twitch, estoy streameando, ahí pueden ver mis redes sociales, en Gracie Bond, yo streameo en Twitch, tengo bastantes seguidorsitos que les gusta verme jugar, me encanta porque mientras juego. Pero tú te lo tripeas además. Sí, exacto. Bastantes seguidorsitos. Cool. Sí, bastantitos. Y entonces, es algo que disfruto, eso es como básicamente mi pasatiempos, me gusta ser en vivos. Ok. Pero es básicamente eso, tengo un negocio que administro también, que es un restaurante. ¿Eso cómo es? Porque al final una cosa es administrarte a ti como imagen, pero cuando ya tienes un negocio como tal, donde requieres de proveedores, creo que es otra dinámica y también es otra cosa lo que estás haciendo. Del personal. Bueno, yo la verdad voy a ser bien sincera con ustedes, yo veo mi tiempo como dinero. O sea, yo digo cuánto me hago en un día y cuánto tiempo le puedo dedicar a este tema en un día. O sea, por ejemplo, cuánto me genera el restaurante y yo pongo en comparación en mi cabeza, ok. Lo que hablabas hace un rato con el tema de la ingeniería. Exacto. O sea, yo no le puedo dedicar 30 días a algo que no me da tanto como si yo le dedicara 30 días a Instagram o a TikTok. O sea, entonces yo digo, ok, yo lo que hago es que tengo dos administradores y tengo a mi mamá full pendiente a mis negocios. Mi mamá es un gran soporte para mí, ella me defiende a capa y espada, así que eso ha sido muy bueno. Ella está muy pendiente en este restaurante y ella, pues básicamente yo lo que hago es que yo soy la que ve todo el tema del dinero, o sea, yo administro los pagos a los proveedores, todo lo demás, toda la semana y cada semana hago reuniones con mi personal. Pero aquí hay algo muy importante que tú acabas de mencionar. Las redes sociales probablemente te den mucho más dinero que un negocio como tal. ¿Por qué tener un negocio entonces? Creo que ahí hay un mensaje importante. Porque nada es duradero. Por supuesto. Hay cosas que tienen sus altas y sus bajas. Yo soy clara de que pues la gente como así como se enamoró de mí en redes sociales el día siguiente si a mí me llegase Dios no quiera pasar algo en que yo pues me falte una pierna y ya yo no pueda caminar más o modelar más, yo sé que yo necesito tener algo. O simplemente quieras hacer otra cosa. Exacto. Y a la final yo pienso que yo, o sea, yo me considero una mujer de que yo sé lo que quiero a la larga y a la larga yo quisiera, o sea, yo quisiera tener muchas cosas, me imagino un estilo de vida para mí muy ambicioso. O sea, muy... Y te ves haciendo esto a largo plazo, o sea, lo que haces, el tema del modelaje y todas estas cosas a largo plazo, a mediano plazo o en algún momento tú crees que vas a decir ya basta, no lo quiero seguir haciendo más y quiero hacer otras cosas. La verdad lo veo haciendo toda la vida porque lo disfruto, siento que no es un trabajo, siento que es que, o sea, mira, me gusta como me quedas de traje, míreme y que la gente te pague por verte en un traje, o sea, eso no tiene preso, ¿no? Tengo una pregunta, ¿te ves en algún momento haciendo música? La verdad es que sí. Mira. Yo, yo, algo que no, mucha gente no sabe de mí es que yo era una persona muy religiosa, desde los 12 años estuve siendo bastante religiosa. Activa en el mundo religioso. Y yo cantaba en iglesia y todo más. Entonces, eso fue una de las razones por las que me casé a los 18 años que estaba con mi pareja desde entonces y pues, creo que, yo pienso que la religión está súper porque uno busca refugio en cosas, pero en mi caso, yo sentía que le dedicaba mucho como toda mi energía a eso y pues yo me dejaba a un ladito como no me dedicaba al 100% a mi crecimiento. Como todo, un balance, ¿no? Es un balance, todo es un balance, exacto. Tú tuviste un tema importante en medio de redes sociales que fue muy comentado con gente que estaba a favor y en contra que tenía que ver con el tema de tus vecinos, de lo que se realizaba o de lo que tú hacías en tu apartamento como tal porque entiendo que había un tema, tú tienes ventanas en tu apartamento, pero estás dentro del mismo y había muchas personas que se quejaban por lo que se veía dentro de tu apartamento y tú estando dentro de tu domicilio. Háblame un poquito sobre eso. ¿Qué pasó ahí? Empezando con que yo me había comprado mi casita con mi ex esposo en Arrayham. Entonces, cuando yo me estaba divorciando, yo dije, bueno, me voy a buscar algo, un apartamento en la ciudad donde yo pueda moverme mejor y era alquilado. Entonces, yo no tenía interés en comprarme un apartamento en ese momento porque yo quería invertir en otras cosas antes de que como quedarme. ¿De comprar algo? Claro, está bien. Entonces, yo dije, bueno, voy a alquilar algo que tenga mucha luz, un edificio que tenga como ventanas de techo a piso, que sea súper iluminado, todo lo demás. Entonces, a mí el arrendador me dijo, oye, esa vez, mira, no se ve nada hacia afuera porque es como espejado. O sea, tenemos como un tipo de plástico súper especial que le pegamos y no se nota nada, así que tranquila. así fue una de las condiciones con lo cual que lo alquilaron. Y yo dije, guau, en verdad, cuando yo lo veía desde afuera, no se veía nada. O sea, yo pasaba por la calle y yo veía el edificio y no se veía nada. Se veía como cuando tú ves el FNF, la torre esta del tornillo. Ajá, ajá. Así se veía, claro. Así se veía y yo dije, bueno, en verdad, no se ve nada. Tú dices, guau. Es como casi un tema espejo. Ajá, entonces yo confiaba full en eso. Yo no decidí invertir en cortinas porque yo coticé las cortinas y me salían súper caras. Y además no es tu domicilio. Exacto, no es mío, entonces para aquí me invertiré. Yo cuido mucho mi dinero, entonces yo dije, sabes, no veas. Y al final te habían dicho que había un tema de seguridad que no se veía nada adentro. Exacto, entonces, aparte de que a mí realmente no me molesta que me vean, o sea, la cosa es que yo dije, sabes, nadie está viendo porque aparte a dos edificios, nada más había un edificio muy lejos, o sea, dos calles, que diga. A dos calles había un edificio muy lejos. No tienes casi nada alrededor. No tengo nada alrededor, exacto. El punto está en el que de la nada me llega una notificación de mi arrendador y me dice, hola, Gracie, qué pena, mira que necesito que pongas cortinas. Y yo, ¿por qué? No, es que los edificios del frente se quejan porque dicen que pueden ver absolutamente todo el apartamento en las noches y que les gustaría que tú pusieras cortinas. Y yo le dije, sabes, no me parece justo que tengan que poner cortinas porque yo no estoy haciendo nada malo. Realmente, yo lo que hago a mi casa en la parte esa que ellos están diciendo es que yo busco mi ropa porque ni siquiera me cambio ahí. O sea, yo busco, tengo un cuarto con toda mi ropa, con mucha ropa, o sea, tengo demasiada ropa. Y yo entraba y la buscaba, a veces streameaba en Twitch. Eso es lo más que ellos podían ver. Pero también era una condición del arrendamiento que sí tenías una protección, entonces también como que pedírtelo. Exacto, exacto. Entonces me lo pidió así y yo como que, sabes, no voy a poner cortinas, prefiero vivir con la luz apagada. Y literalmente viví los muchos meses con la luz apagada para que no me vieran. ¿Y sigues viviendo ahí? Yo ya me mudé. Ah, ¿qué te mudaste? Me mudé a un lugar o sea, que no me pueda ver nadie. De verdad. La cosa es que ellos fueron a mi edificio, los vecinos, y se quejaron, hasta dijeron que me podían poner como un tipo de denuncia, algo así. Yo me asesoré con mi abogado, mi abogado me dijo, mira, si te ponen la denuncia, lo contrademandamos porque ellos están acosándote, literal. La única manera en que tú puedes ver ese apartamento es grabando con un celular o usando binoculares. Entonces, no te preocupes eso fue básicamente lo que yo subí a mis redes sociales, se volvió súper viral en otros países. Decían, no, pero ¿por qué tienes que poner cortina? Qué injusto que ellos miren para otro lado. Y otros decían, sí, que pongan cortinas. Lo que pasa es que también es adentro de tu domicilio. ¡Qué locura! No era en un balcón, no era como afuera en un área social, era adentro, le estoy diciendo que era uno de los cuartos, que por suerte no era donde yo dormía ni nada, sino que es donde yo tenía ropa, mi computadora, todo lo demás. Entonces, y volví y saqué el tema hace poco, les dije, miren, ¿saben? Me tocó mudarme porque mis vecinos de enfrente no me querían ver más y me mudé allá a un lugar con vista al mar todo para que no me moleste más. Y ni siquiera era el dormitorio, lo que me llama la atención. No es un dormitorio, exacto, o sea, fue full disquedad. Y bueno, como tú muy bien dices, si alguien quiere ver quizás con uno de estos celulares que tiene un amplio Zoom, pero ya tú lo estás haciendo a propósito para poder ver. Exacto. O sea, ahí ya está la condicionante de la otra persona mucho más. Y Gracie, mira, aquí hemos tenido a grandes invitadas en la casa y ellas han estado junto con nosotros acá y hemos hablado de muchas cosas así como contigo, pero yo siempre tengo una incertidumbre porque hay cosas que yo no entiendo. No entiendo. Tú ves una foto en Instagram y la foto está muy bonita, se ve chévere y todo, pero cuando tú te vas al momento de leer el caption, a veces tú y que, pero, pero, ¿qué tiene que ver esto que ella escribió con la foto? Quizás hay información que no uno tiene, o sea, tiene todo que ver, pero uno no la entienda pero quizás es un mensaje específico para fulano, sultano o mengano. Te voy a empezar diciendo algo, creo que lo más difícil de ser creadora de contenido es el caption. O sea, no es la foto, no es el maquillaje, es pensar qué voy a decir. Claro, con una imagen en particular. Exacto. Por supuesto, entonces tenemos varias fotos de Gracie que están en sus redes sociales y vamos a analizarlas para poder entender lo que ella escribe, quizás hay cosas o datos que no sabemos y ella aquí hoy no los puede explicar. Así que, vamos a ver la primera foto, mira por acá, dice, es una foto de Gracie, esto es como en un área antigua en Cartagena, en Colombia. En Cartagena, Exactamente, y dice, mamacita en Colombia. Bueno, pero esto está, sí, está bastante normal. Está entendible. es que en Colombia todos te dicen mamacita, mamacita, tú te sientes guapo, es así que mira, no le veo, es hasta entendible, sobre todo por la palabra porque se utiliza mucho en Colombia, está en Colombia. Sí, claro, sí, una riquísima en Colombia. Está básica, muy bien, vamos a ver esta, aquí está, ¿será que está hablando del man de Calicete? ¿Te gusta que es? Pues hay un Tarzán. Esta es una foto donde la podemos ver, ella vestida como safari, ella también, creo que la puede entender, pero vamos a preguntarle a ella. Ella está así, vestida como safari, está como en una selva de fondo, no sé qué y tal, y dice, Tarzán, ¿dónde estás? ¿Qué? El Tarzán de Calicete, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ah, no tiene nada que ver. Yo amo los disfraces y yo estaba en el personaje, en buscar el Tarzán con los binoculares, y eso fue lo que salió. Esos son los mismos binoculares que usan los vecinos tuyos. ¿verdad? Qué problema. Oye, este era temático, pues. Sí, full temático. Me gusta jugar así, ¿sabes? Tipo Jane, y que la humbra, no sé qué. Tarzán, ¿dónde estás? Muy bien, ahí está, seguimos con la próxima foto. A ver, dice, no hay nada más poderoso que una mujer que sabe lo que vale. Exactamente. Ok, ¿y qué tiene que ver con la foto? Ajá, o sea, sí, porque el mensaje claro es un mensaje de empoderamiento chévere. Mira, yo trato de que las mujeres siempre, o sea, ponte lo que a ti te dé la gana, porque realmente si ponerte un traje corto o un traje largo o ponerte una vincha o unos aretes te hace sentir segura y te hace sentir que vales, hazlo. Ok. A mí usar trajes, vestirme así súper arreglada, a mí me hace, me sube la autoestima, o sea, es algo que a mí... O sea, tú cuando te vistes así te sientes empoderada. Me siento empoderada, me siento súper bella, entonces yo siento que es algo que las demás mujeres, pues, podrían replicar, tal vez no en la ropa, para hacerse las uñas, etcétera. Claro, en algo en particular que las llene. Exacto, porque todas somos diferentes, cada una le llena algo diferente, pero... En tu caso, es ponerte bonita, es arreglarte, así te sientes tú cuando te arreglas. Y yo creo que ese es el verdadero poder de una mujer, saber lo que vale, saber que realmente, pues, no hay nada que la detenga y que pueda hacer lo que ella quiera. ¿Viste? Una foto poderosa. Sí, vamos a ver entonces, tengo muy participativo, Rolo, vaya. Muy bien, vamos a ver otra foto, dice por acá, si nadie te lo ha dicho hoy, me encanta. Esto también, mira, eso va para las mujeres, para los hombres, porque, hey, yo siento que, yo a veces le digo a mis amigos, a mis amigos hombres, oye, te ves súper, todo, ellos, wow, y me gusta hacer relajo, nadie me dice esas cosas. tú estás burlando, que te he borrado. Exacto, es que hay personas que no estaban acostumbradas a los elogios, a que le digan cosas bonitas y a mí sí me gusta hacer que no se tripen a la gente alrededor. Exactamente. Mira, Pero en serio, tiene que ver el platanal y el monte. Yo estaba en el monte y todas las tablas. mira. Ajá. En la tierra de mi familia y estaba por allá. Fudy. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra producción? A ver, esta. Dice, hola, soy tu nueva presentadora de Clima. El pronóstico de hoy es que tendremos un lindo día. Oye, ¿qué será esto? ¿Rolón? ¿Será que yo sí quiero trabar en este video? Oye, puede ser, ¿Ve? Sí, claro. Claro que sí. ¿Te interesaría? Habla con ustedes, la chica del clima. Todas las ramas artísticas a ti como que te interesan, ¿no? El tema de la música, ¿no? Y está bien, la gente que hace todo. No, es que, mira, yo no veía una mujer gordita en la televisión, de verdad, estoy siendo súper sincera. Claro. Cuando yo tenía como 10 años, yo dije, wow, ninguna se parece a mí. O sea, yo veía una película o veía una cómica y nunca veía a una mujer gordita. Entonces, a mí me encantaría que muchas mujeres se sientan identificadas conmigo en televisión. O sea, se fueran ver algo. Por eso es que vengo a programas así, la verdad. Porque me gusta que haya mujeres que digan, hey, si ella puede, yo también. O sea, yo vengo aquí con mis brazos gorditos. O sea, es verdad que eso que no les deje influenciar en absolutamente nada porque igual hay mujeres bellas que nos vemos así. Y creo que también tiene que ver con el lineamiento que están siguiendo muchas casas de películas, por ejemplo, que están tratando de cambiar sus personajes justamente para eso y lo vemos en videos en los cuales niños se sienten identificados con un personaje en particular porque sienten que se parecen a ellos. Exacto, uno se siente identificado y pues, yo puse eso jugando, soy tu nueva presentadora de clima y a la gente le encantó. De verdad que me decían que wow, yo sí vería ese programa porque, o sea, como que... ¿Cómo te ha ido cuando has estado invitada? Tú has estado varias veces aquí en México. Ay, me encanta porque... ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente cuando te ven? ¿Qué te escriben? Bueno, primero que nada, cuando yo subo esos tipos de videos a TikTok y es que ya sea parada ahí hablando, ahorita mismo como me están grabando estoy segura que subo esto, se va súper viral porque a la gente le gusta verme como en otras facetas, les gusta también escucharme hablar, hay gente que dice que no, que tu voz es ASMR, como que eso que les gusta, como que le tranquiliza y pues, cuando subo esto y vengo acá, sobre todo la gente de aquí de MEPCOM, me trata súper bien, o sea, de verdad que me reciben súper, súper bien los camarógrafos, la gente, todo hasta ahí. Sí, vaya, sobre todo los camarógrafos, a la gente, aplaude. Un saludo a mi copa frito, qué locura. Sí. Bueno, esta es la última foto de producción, queda una, queda una, queda una, dice, ¿Qué? ¿Lista para aplastar sandía? Espera que esto no lo entendí. No, no, yo te explico. No sé si tiene explicación o no. Sí, tiene explicación. sí tiene explicación, dale, a ver, cuéntanos. Lo que pasa es que yo, bueno, como tú dices, yo estoy en todo, yo hago también ejercicio, o sea, yo me ejercito, trato de hacer mucho peso con las piernas, entonces yo lo que trato de decir es como aplicar sandías por la fuerza de las piernas, ya sea con la presión, ¿me entiendes? Eso. Ok, o sea que eso tiene que ver con tu entrenamiento físico. Exacto, por eso es que como estoy vestida con ropa a hacer ejercicio, yo dije, bueno, lista para sandía. O sea, por ejemplo, si tú vas y que con tu grupo de amigos ibas entrenada y que voy a aplastar sandía que va a hacer piernas, por ejemplo, pero eso es un contexto que yo que no te conozco no entiendo. Ajá. Ah, bueno, ahí está, ahí está la explicación. Oye, gracias, te queremos agradecer por estar junto con nosotros en el día de hoy, por abrirte un poquito y darnos a conocer ese lado que quizá la gente no conoce, no sé si le quieres mandar un saludo especial a toda la gente que te ve en este momento. Sí, claro que sí, gracias pues a todos mis seguidores de acá, la verdad que estoy súper, súper contenta de tenerlos. Así que, lo único que le tengo que decir es que pues no se dejen sentir menos, recuerden que ustedes son súper valiosos y que en todo momento siempre ténganse a ustedes de primer lugar. Eso, así que ya lo saben, señoras y señores, con Grey Simón nos vamos al campo comercial y ya regresamos con mucho más de la mejor compañía del día, esto es Tu Meñera. ¡Suscríbete al canal!